La alcaldía de Barranca Bermeja, ante la problemática por la sobreoferta de algunos productos alimenticios como yuca y plátano, ha decidido crear rutas de relación entre los campesinos y comerciantes del distrito, lo cual busca evitar pérdidas de los primeros, ya sea por el daño a los productos o el tener que ofrecerlos a precios desventajosos. Debido a todos estos cambios climáticos que estamos viviendo con el fenómeno del niño en nuestro distrito de Barranca Bermeja, estamos presentando una sobreoferta de nuestros productos agrícolas, principalmente de yuca y de plátano, en nuestro corregimiento de Ciénaga, Lopón y en nuestro corregimiento de San Rafael de Chucurí. Así que hago una invitación a todos esos productores, a todos esos comercializadores, que por favor escriban y o llamen a este número que se encuentra en pantalla, para que desde la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, establezamos esa conexión y ese enlace para facilitar toda la comercialización de esos productos. Recuerden que es nuestro momento del campo y que debemos trabajar en equipo en pro de nuestro sector agropecuario. Desde la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo, se extiende la invitación a tenderos, restaurantes, hoteleros, supermercados y otros negocios para que se unan a esta iniciativa y adquieran los productos de los campesinos directamente sin intermediarios y les ayuden con sus ventas. Gracias por ver el video.